Aunque digas que no Aunque digas no es cierto Tus labios llevas el calor Y el sabor de sus besos Y aunque tengas mi amor Y aunque tengas mi cuerpo Yo sé bien que en tu corazón Aun llevas un recuerdo Dejo su huella en cada rincón A una de pedazos en la habitación Estoy enloqueciendo Ya no quiero pensar Cuando es que al fin me darás mi lugar ¿Qué voy a hacer? No sé de amor Me está consumiendo este dolor No voy a compartirte, no Dime que ya tienes dueña Y esa soy yo Y aunque intentes no ver ¿Cómo es que no? Como es que ella aprovecha Cada que tiene oportunidad De acercarse a tu puerta Dejo su huella en cada rincón Aún no hay pedazos en la habitación Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Ya no quiero pensar Y decirte, no Dime que ya tienes dueña Y esa soy yo Soy capaz de ensuciarme las manos por ti Pero no Pero no, no señor No debe ser así ¿Qué voy a hacer? No sé de amor Me está consumiendo este dolor No voy a compartirte, no Dime que ya tienes dueña Y esa soy yo Ese soy yo